Petroleras cambiaron ya de planes y a 20 ya les terminaron los contratos. Y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción, no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda, que se repare el daño. Por eso hemos revisado contratos. ¿Qué tal, amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. Cuando el presidente López Obrador recibió a nuestro país en el 2018, se encontró con un México que iba en picada en el sector energético. Y digo en picada por diversas razones. La primera, por la corrupción. Se compraban obras que no se terminaron de construir y el dinero de los mexicanos terminaba en los bolsillos de algunos cuantos políticos y empresarios. El segundo aspecto por el cual digo que nuestro país iba en picada es porque en el sexenio de Peña Arnieto se entregaron contratos millonarios a empresas extranjeras para que se llevaran el petróleo de nosotros y nos dejaran ahí unas cuantas migajas. Y lo peor, en detrimento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Y de esto vamos a hablar el día de hoy porque el presidente López Obrador toma las riendas del país y acaba con los dos. Empieza a construir infraestructura eléctrica, empieza a construir infraestructura energética y en el segundo aspecto empiezan a cancelarles los contratos, los ninos, aquellos empresarios que vinieron a México a hacer negocio a costillas tuyas y mías. Vamos a arrancar entonces con la información. Había algunos empresarios, algunas empresas que por cierto pues no querían irse, no daban una por perdida y decían con los contratos que firmamos con Peña Nieto nos vamos a fregar a López Obrador y nos vamos a fregar a México. Así llegaron a negociar y empezaron a pelear un yacimiento que se llama Zanma y es la joya del petróleo de México cuyo control pues se estaban disputando Pemex y el estadounidense Talos Energy. Hoy ya sabemos que afortunadamente este yacimiento pues va a quedarse con petróleos mexicanos. Incluso Bloomberg Línea nos comentó que Pemex ya tiene fecha para iniciar la producción de petróleo crudo en el campo Zanma. La compañía petrolera Pemex estima iniciar la operación del yacimiento marino al final de esta escena de López Obrador. Esto ya está garantizado, es un yacimiento con mucho petróleo y que nos va a ayudar a ser independientemente energéticos para que no nos pase lo que le está pasando a Europa para no depender de otros países como Estados Unidos para que no nos vayan a poner aranceles para que no nos vayan a querer fregar por el lado comercial. Y esto que escribió Arturo Solís es muy importante porque la empresa estatal de petróleos mexicanos conocida como Pemex va a comenzar ya la producción del petróleo crudo en el campo gigante Zanma durante el 2024 de acuerdo con el plan de negocios 2023-2027 de la compañía visto por Bloomberg. Este es el lugar donde estoy leyendo. Dice, la ficha de arranque supera la expectativa del CEO de Pemex, Octavio Romero Oropesa, quien anticipó que habrá un posible inicio de producción en el 2023. Esto quiere decir, en un año, señoras y señores, un poquito más de un año, ya empezará Pemex, que le ganó este yacimiento a la empresa Talos Enedí. Y lo que les platicaba, este tema de corrupción en el que Enrique Peña Nieto entregó contratos millonarios, contratos que iban en detrimento de la Comisión Federal de Electricidad y que iban en detrimento de petróleos mexicanos. Aquí vamos a hacer un paréntesis antes de continuar porque me gustaría explicar o tratar de decir con mis propias palabras en qué consiste este detrimento en contra de la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido, me gustaría decir que estos contratos hacían que la Comisión Federal de Electricidad terminara poniéndole para poder cumplir con estos contratos. Lo que quiere decir que el dinero de nosotros, cada vez que pagábamos a la Comisión Federal de Electricidad, terminaba ayudando a unos cuantos empresarios que utilizaban estas redes y que no pagaban ni un centavo, pero que sí le cobraban a la Comisión. Otro de los temas que iban en detrimento de nuestras empresas era la construcción fantasma. Es decir, por ejemplo, en el caso de Emilio Lozoya, cuando se compró la empresa Fertinal, por ejemplo, entre tantos otros proyectos, se invertía en proyectos que realmente no terminaban de funcionar. Y esto es lo que está haciendo López Obrador. Ahorita está tratando de resistir el daño causado por esa administración. Imagínense que el daño asciende a más de, no sé, 10 mil millones de pesos. Es una cifra bastante escandalosa. Petroleras cambiaron ya de planes y a 20 ya les terminaron los contratos. Dice, cambio de rumbo, top 5 áreas petroleras que se han renunciado al total o parcialmente el México. Primero, en Bacalar, por temas de sustentabilidad y también tenemos el caso, en el segundo lugar, de Trion. Este tema, esta explotación es en aguas profundas, al igual que todas las que estamos platicando, con excepción del Pozo Sama, en el que ya prácticamente se le ganó a Talos Energy. Repsol se fue del área de Ronda y China Offshore también se retiró junto con Woodside Energy. A todas estas se les ganó, pues, ahora sí que se les sacó jugo a los contratos sin ir a los juzgados, sin ir a arbitraje internacional. Simplemente ellos decidieron ya retirarse porque el presidente López Obrador les planteaba, pues, contratos en donde no se fregaran a nuestro país. No quisieron, pues, bueno, de menos ya no nos van a poder fregar a nosotros. Y es que las renuncias han sido de todos tipos y las geologías representan el 18% de los 110 contratos que fueron adjudicados en las rondas licitatorias del sexenio pasado. Todavía quedan varios contratos que no se han podido terminar, por así decirlo. Hay que recordar que cuando uno tiene un contrato con otra parte, no importa que sea del gobierno mexicano, con un privado, pues, se tiene que cumplir y si no se cumple, se tendrá una responsabilidad gubernamental y se tendrá una responsabilidad económica. ¿Qué es lo que está haciendo López Obrador? Pues, está pactando con estos privados para que no tengamos nosotros un detrimento económico para que ellos se puedan ir sin perder su inversión y podamos ganar todos. Esto me parece muy inteligente y es algo que no se comenta mucho en la televisión. Así que, yo te pido si por alguna razón llegaste a ver este video y lo puedes compartir y si crees que es claro, por supuesto, que lo compartas porque mucha gente no sabe que a nuestro país pensaron que nos querían ver la cara. Pensaron que estábamos como cuando nos encontraron en el descubrimiento de América y nos querían dar espejos y nos dieron espejos y en vez de entregarles oro pues le entregamos petróleo. El gobierno de Enrique Peña Nieto entregó petróleo. O lo que estamos tratando de hacer pues es que nos devuelvan nuestro petróleo y que al menos ya no se lo quieran llevar sin pagar un precio justo. Lo único que pedimos y es lo único que está haciendo López Obrador y es lo que no se están dando cuenta. Es lo que no están queriendo compartir esta información en los medios tradicionales. Y para continuar pues me gustaría mostrarte esta parte de la jornada que es muy interesante porque como nunca se había visto en nuestro país ya Pemex ya empieza a ganar dinero ya empiezan las utilidades y ustedes podrán pensar es que ¿cómo es posible que Pemex no generara si es una empresa que lo tiene todo? Pues yo también me lo pregunto y la razón es la corrupción. Afortunadamente repito Pemex ya está reportando utilidades hasta por 195 mil millones de pesos en tan solo nueve meses y creo que con esto se empieza a pagar sola la refinería de Dos Bocas y creo que con esto se empieza a pagar sola la refinería de Deer Park. Hay una deuda nominal registrada hay monetización de apagarés del gobierno federal hay una pequeña deuda financiera pero ya se registran ganancias se registran ganancias y esto es muy importante Petrópolis Mexicanos obtuvo utilidades por 195 mil 615 millones de pesos en los últimos en los primeros nueve meses de 2022 monto que se compara con las pérdidas de el periodo pasado de hecho en conferencia con inversionistas Carlos Cortés González director del corporativo de finanzas de Pemex quien sustituyó al director general Octavio Europeza señaló que desde que se inició la actual administración federal hasta septiembre de este año la deuda petrolera ha disminuido 7.2% equivalente a 5.700 millones de dólares por lo que el saldo se ubica en 100.092 millones de dólares es una cantidad importante una reducción del 7.2% ahora sí que como dirían mis compañeros de la prepa es una reducción encabronada que está haciéndose con el gobierno del presidente López Obrador y vale la pena que se le llame por su nombre y bueno ya para finalizar me gustaría recordarles este video donde el presidente López Obrador habla de la meta que era terminar estos contratos de Lonino si el presidente le está cumpliendo vamos a escuchar llegó a un acuerdo con la famosa empresa Odebrecht si saben de esta empresa que es famosa porque sobornaba en países y llevó a la cárcel ese procedimiento para decirlo amablemente esas irregularidades a presidentes de naciones y en el caso de México esta empresa pues también entregó sobornos es parte de las investigaciones que tiene la fiscalía y el propósito nuestro ha sido no permitir la corrupción no permitir la impunidad y procurar recuperar todo lo que se pueda que se repare el daño por eso hemos revisado contratos que se hicieron que consideramos leoninos que se firmaron para que particulares nacionales y extranjeros hicieran jugosos negocios al amparo del poder público entonces se está también optando por llegar a arreglos acuerdos siempre y cuando sean benéficos para pues ahí está la situación mejor explicada no puede haber en este contexto es en el que se cancelaron ya estos contratos me parece que como ya lo habíamos indicado es un porcentaje muy alto 18% de los 110 contratos que se firmaron en el sexenio de Peña amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que informate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima